Muy bien, bienvenido a este video, Fernando Sotulio, terapista aquí, físico, kinesiólogo, hoy con los movimientos multifuncionales. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Vamos a hablar sobre el Sentry, la bolsa de golpear. Cuando hice el curso, yo vi que estaban usando esta bolsa. Entonces empecé a averiguar y vi una gran variedad de bolsas para golpear y realmente esta resultó la más práctica. Se puede trabajar entre las dos personas, tienen las manijas arriba, las manijas abajo y les voy a mostrar más cerca. Como pueden ver acá abajo, tiene un cierre divisor, está hecho de foam la parte de arriba y la parte de abajo es como de arena, un material firme y también sirve para golpear. Yo lo he utilizado en muchos casos, sobre todo dolores de pie. Lo que pasa es que estas técnicas tienen que ser utilizadas bajo una supervisión. Generalmente si me duele el pie derecho extrajo los dos pies, incluso a veces trabajo las manos también para golpear, para empezar a estimular las palmas y las plantas de los pies. Otro elemento práctico que tiene esta bolsa es que se puede arrojar al piso y trabajar en el piso. También trabajar sentado. Ahora vamos a ver otras características. Es fácil de transportar también. Lo único que sigue bien pesada es la base. Yo realmente la recomiendo porque les puedo asegurar que he visto un montón de modelos y por el precio esta fue la más práctica. Algunas consideraciones a tener en cuenta es siempre trabajar, sobre todo cuando uno trabaja con los brazos, los guantes de pelea para protegerse, porque siempre y siempre y siempre lo digo, los ejercicios en el gimnasio, cualquier deporte, cualquier actividad física pueden producir lesiones. De hecho, yo he atendido a muchos profesores de yoga, entre deportistas, profesores de artes marciales, porque todos nos lesionamos. Por lo tanto siempre, y esa es una de las razones por las cuales yo hago estos videos, es aprender a hacer el movimiento correctamente. Esa es una de las bases, siempre hay que buscar la calidad del movimiento y no la cantidad. Hay muchas personas que quieren decir, quiero hacer 20 o 30. Es preferir hacer 10 movimientos bien hechos que 20 o 30 mal hechos, porque eso es lo que va a producir la lesión. Por lo tanto, cualquier movimiento puede producir lesión, pero si no, pero si pensamos de esa forma nunca haríamos nada. Así que bueno, acá tenemos diferentes tipos de guantes. Este que dice Jerry, pone los cuatro dedos adentro y uno afuera, el pulgar afuera. Si, el padding es decente, hay guantes profesionales, hay guantes más económicos, pero siempre trabaje con su guante, sobre todo si va a trabajar la parte de golpear. Si va a trabajar con otra persona, también puede usar los sostenedores para recibir el golpe, cuando trabaja en pareja. Siempre utilice todos los elementos que usted pueda tener, desde vendarse, ya sean los pies, en las manos, lo que a usted más le resulte cómodo cuando trabaje todo este tipo de ejercicios y ya vamos a ir desarrollando más ejercicios. Así que bueno, discúlpenme que los interrumpa, pero todavía tenemos que seguir practicando acá con Jerry. Así, uno, girar el cuerpo, dos, girar el cuerpo, tres. Acá me tomo un minuto y les muestro un chart, un cuadro, con alguno de los movimientos multifuncionales que se utilizan para descontracturar y para mejorar la musculatura. Recordemos siempre que cuando golpeamos hay una acción y una reacción. Estamos creando una co-contracción muscular completa a todo el cuerpo, porque no solo la parte que golpea es la que actúa, sino que todo el cuerpo tiene que sostener esa reacción. Si yo hago esto, estoy simplemente haciendo un movimiento, no hay una reacción. Pero cuando yo giro y golpeo, todo mi cuerpo se contrae, todo mi cuerpo se contrae. Si, yo hago una rotación, empiezo con una rotación de cuerpo y el brazo es la consecuencia de esa rotación. Ya vamos a ir viendo estos ejercicios de a poquito. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube, ponerle un me gusta en el Facebook y lo veo en el próximo video. Movimientos multifuncionales.